Hola, muy buenos a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este nuevo vídeo os voy a presentar a mi yegua famosa. Como muchos, bien sabéis, la famosa es una yegua que este año va a cumplir 13 años, lusitana, con la cual practico tanto doma como salto. Una yegua que tengo desde hace 7 años, la cogí en un sufructo en su día ya por el 2013, a principios de año, y bueno, pues al final el cogerle en un sufructo paso a que la compré y demás, y al principio es verdad que éramos casi exclusivamente de salto, y pues con el tiempo que yo fui aprendiendo y demás, pues al final también nos hemos pasado mucho a la doma, y también por circunstancias de la yegua, puesto que es una yegua que está lesionada mucho tiempo, y saltar con ella es un riesgo, pues se puede volver a lesionar con todo su vida. Cuando yo conocí a la yegua, era una yegua completamente distinta ahora, sobre todo a nivel de carácter, era mucho más gorde y arriesga de lo que es ahora, si hay por si ahora es gorde, por norma general, porque muchas veces lo que quiere son mimos, y que busque y demás, y también es una yegua que bueno, pues la pegaron en su día y demás, y la ha marcado pues ahora es distinta. Por circunstancias y demás, ha sido una yegua muy difícil de trabajar, primero por el carácter al principio sobre todo, luego ya no tanto, y después porque ha sido una yegua siempre que, si no era por un cólico, ha sido por una lesión, o por algo que ha dicho que tenemos que tener la parada, y tener la parada mucho tiempo, y me ha costado mucho poder tener un nivel de trabajo estable, regular, y etcétera. Es una yegua que además, cuando tú la trabajas, sobre todo cuando trabajas encima de ella, es una yegua que corre mucho, entonces tienes que hacer el trabajo 100% enfocado a que ella entienda que no tiene que correr, porque es algo que le cuesta mucho captar, y a lo mejor al final de la sesión lo ha captado, pero llegas al día siguiente, te vuelves a subir, y estás otra vez a cero, y tienes que volver a empezar, y así día tras día. Entonces es a diario trabajar, para que ella entienda que no tiene que correr, trabajar a diario transiciones, paradas, cambios de ritmo, para que ella entienda que eres tú quien manda, y quien controla la velocidad, y no ella. Y casi desde el principio es algo que se ha trabajado y se ha decidido casi inexclusivo en ello. Sobre todo en ella, aunque no siempre ha sido fácil, hemos tenido muchos altibajos, muchas veces tranas de renunciar, de mandarla a la mierda, venderla a la yegua y comprar otro caballo. Pero no ha sido así, han pasado 7 años, yo te llevo con ella, y bueno, pues por ahora ahí parece que vamos, y que estábamos avanzando hasta que llego a la ponente. Claro, tengo actualmente un plan con ella, vale, mi plan es centrarme casi en exclusiva en Adoma, o sea, de saltar una vez al mes y dando gracias. Y solo si son ejercicios de salto enfocados a que también pueda trasladar a la doma, y a que pueda yo tener un control sobre la yegua absoluta y que la yegua encienda, que soy yo la que mando. En cuanto se van a crear la cuarentena, voy a coger, ir al campo, hacer cuestas, que ya vuelva a retornar su musculatura antes de la cuarentena, y que llama mucha doma, que más os puedo contar. Mis planes de futuro, pues tengo dos opciones, que no sé para cuál de las dos prepararme, porque ya sabéis, en Madrid hay una liga territorial tanto para la doma clásica como para el salto, y quiero contemplar la posibilidad de hacer una de esas dos ligas territoriales de Madrid, no sé si la de doma o la de salto, y no sé, eso hacía futuro cercano, con famoso sería eso, a hacer una de esas dos ligas, y luego, ¿qué más os podría contar? Podemos hablar de lo que hemos conseguido famoso y yo, ¿vale? Que en este caso no es mucho, si es verdad que con famosas hemos conseguido avanzar a nivel de fiatierra, puesto que hace siete años sería imposible tratar la fiatierra, ahora es muy fácil de tratar, y también hemos conseguido mucho en salto, puesto que eso no es algo que yo jamás pensé que íbamos a conseguir saltar más allá del metro, íbamos a saltar hasta un 25, en salto, por supuesto, pero claro, por la lesión es imposible seguir más allá. ¿Qué más hemos conseguido? Hemos conseguido hacer ejercicios cambios de pie, conseguir arrancarle unos trancos de piaf y unos de pasach. Es verdad que es una yegua que a nivel físico es muy difícil sacarla. Y bueno, ¿y qué más decido? Es una yegua que había estado dando agarra todos los días, nada, pero al final es entretenido estar con ella. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!